Con mi buscas los hombres, otro que te vuelva loca, 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 bebé A nuestro amor se acabó Con mi buscas los hombres, otro que te vuelva loca, 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 bebé A nuestro amor se acabó Con mi buscas los hombres, otro que te vuelva loca, but nada,oby A nuestro amor se acabó Con mi buscas los hombres, otro que te vuelva loca, loca, bebé Que yo no la veo, 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 perreo, 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 hay en la tierra, por lo que no viva mi deseo, otro que te vuelva loca, 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 baby, a nuestra Borsa y a cabo, con Luis Cuscatros, hombre, otro que te vuelva loca, 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 baby. ¡Gracias!